Hola a todos, sean bienvenidos a otro video más. El espantatiburones o Shark Tale nos cuenta la historia de Oscar, un pez con mucho descaro y sueños de grandeza, quien se encontraba en la escena del crimen de la muerte de un tiburón, y para darse importancia se atribuye la muerte, lo que le trae fama como el espantatiburones, pero poco después esto le trae problemas con los tiburones. Si la película te ha gustado, te pido te pongas cómoda o cómodo porque hoy te traigo algunas curiosidades y datos interesantes sobre la película de El espantatiburones. Número 1. La película fue lanzada el 1 de octubre del 2004 en los Estados Unidos. Fue protagonizada por los actores William Smith, Jack Black, René Swaggergore, Robert De Niro, Angelina Jolie y Martin Scorsese, y fue distribuida por Ringo Pictures y Universal Pictures. Número 2. En las palabras de los mismos animadores encargados de la película, los personajes que más trabajo le costaron en animar fueron las medusas Ernie y Bernie, pues éstas tenían que lucir como verdaderas medusas, es decir, que tenían que ondulearse para dar el efecto debajo del agua. Por esa razón es que costó tanto trabajo animarlos. Número 3. La película del espantatiburones está conectada o por lo menos hace un pequeño guiño con la película de Tiburón de 1975, ya que la matrícula que escupe Lenny cuando está disfrazado de delfín es la misma matrícula que aparece dentro del tiburón tigre en la película de Tiburón. Número 4. Para poder hacer la película más realista y detallada, todos los que formaron parte del equipo de animación, dirección y dibujantes vieron muchos documentales marinos y visitaron muchas veces el acuario del Pacífico en los Estados Unidos. Éstos prestaban atención hasta en el más mínimo movimiento de los peces y tiburones para tener una referencia de cómo hacer a los personajes, y el resultado fue muy bueno. Número 5. En la película, los tiburones mafiosos le tienen miedo a Lenny cuando está disfrazado de delfín, y esto tiene sentido, ya que en la vida real los delfines al verse amenazados de un tiburón comienzan a rodearlo para confundirlo, y uno de los delfines se encarga de golpearlo por debajo, la parte débil del tiburón, y el resto es historia. Número 6. Las construcciones de arrecife de coral que vemos en la película fueron basados en edificios emblemáticos de Nueva York, también se mezclaron lugares de Las Vegas, Atlantic City y San Francisco, para darle ese estilo al arrecife donde Oscar y los demás viven. Número 7. William Smith fue quien le prestó voz a Oscar el espantatiburones, y para darle un poco más de semejanza con el actor y acoplar los movimientos de William Smith al pez Oscar, se estudiaron mucho sus videos musicales, además de que cada personaje de la película tiene cierta similitud con el actor de voz al que pertenece, por ejemplo, los labios de Lola son los labios de Angelina Jolie, las cejas de Sakes son las cejas de Martin Scorsese, y el lunar de Don Lino es el lunar de Robert De Niro. Número 8. Al comenzar la película se hace una pequeña parodia al vacío de la fama, solo que en español latino algunos nombres de la versión original fueron cambiados, como por ejemplo, en la versión original podemos ver parodias de Jessica Simpson, mientras que en la versión en latino fueron cambiados a Camarón Díaz, parodiando a Camarón Díaz, y a Cristina Anguilera parodiando a Cristina Anguilera. Número 9. En el arrecife existen negocios muy exitosos, a excepción de uno, el cual se encontraba en su inauguración, el restaurante de sushi, por lo que a este amiguito lo podemos considerar un asesino caníbal. El doblaje en español latino fue gracias a Arad de la Torre como Oscar el espantatiburones. Bienvenidos a mi jacal, la buena vida, como nosotros los ricos vivimos. Chequen, tengo mi tele de alta definición de 60 pulgadas con 6 bocinas de sonido surround. CD, DVD, Playstation y un reproductor de 8 canales para cuando te sientes algo... Anticuano. Javier Ribeiro como Lenny. Realidad, no ha llegado lo suficientemente lejos. Ahí está. Tú tienes que asesinar a un tiburón y yo tengo que desaparecer. Esto es lo que haremos. José Labat como Don Lino. Mi Lenny es un asesino, ¿capis? Un asesino de sangre fría, míralo. Jessica Ortiz como Angie. ¿Qué, Oscar? ¿Olvidaste algo? Tal vez olvidaste... ¡Tu tiburón! ¡Mentiste! ¡Todo el mundo cree que mataste al tiburón! Dulce Guerrero como Lola. ¿No quieres hacer algo? Te costó mucho llegar a la cima y... No querrás volver al fondo otra vez, o sea... Salvador Nájar como Zayc. Simple, cadena alimenticia. Hasta arriba está Don Lino, luego yo y los peces comunes. O sea, yo. No. Sigue el pláncton y luego las amibas. Ah, sí, sí. Y luego sigo yo. Ya voy, no desesperes. Sigue el coral, las rocas, la popo de ballena y entonces sigues tú. Y Freddy Ortega y Germán Ortega como Ernie y Bernie los hermanos Medusa. Hermano, qué papel. ¿Por qué será que me desofrían a otras personas, pero no tienen efecto sobre mí o sobre ti? Ernie, perdóname hermano, no fue mi intención. Ernie, ay no Ernie, Ernie, está jugando. Buena hermano. No va a caer. Me paso, ¿verdad? Sí. Y nada más por hoy. Hemos llegado al final del video. Si te ha gustado, apóyame con un like o suscribiéndote si así lo deseas. Por ahora yo me despido, pero no sin antes dejar saludos para Peter Fire, Kenneth Orejuela, Sunflowers, Marcos, Daniel Basterbein y para Sirenita Linda y Fernando González Jr. Bautista. Muchas gracias por visitarnos, cracks. Yo les mando un abrazo y mil bendiciones. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!